Hola a todos, pues estoy haciendo este video porque me enteré del fallecimiento de la señora Lucy Taylor que fue la voz de Minnie Mouse desde 1986 hasta la actualidad y me parece que pues es un suceso muy triste porque se volvió una voz icónica en el en la actuación de voz en Estados Unidos y es decir que a pesar de que yo soy una persona de habla hispana yo vivo en México, aún así yo en mi niñez llegué a consumir productos en inglés y de alguna manera también crecí con su voz entonces si es pues bastante triste, bastante desconsolador enterarse de que una persona que formó parte de tu infancia falleció pero bueno, de alguna manera se siente uno tranquilo porque ella ya está descansando desconozco si ella padecía alguna enfermedad, esperemos que no y que su muerte haya sido lo más natural posible pero lo bueno, digamos, si ahí existe algo bueno en estos casos es que ya se reunió con su esposo, Wayne Alwyn, que fue la voz de Mickey Mouse durante más o menos 25 años, algo así se reunió con su esposo y ahora los dos, donde quiera que estén, están felices y pues ya se verá alguien tendrá que suplirla ahora Disney, inmediatamente después de que se dio la noticia de su deceso muy seguramente ya debe estar empezando a hacer su casting para suplir a esta actriz de voz esperemos que la persona que herede este mando de Minnie Mouse lo haga muy bien yo no dudo que lo haga muy bien puesto que Disney siempre se ha caracterizado por darnos productos de calidad en la cuestión de la voz también y pues no dudo que la persona que la supla haga un muy buen trabajo ya lo escucharemos y también opinaré al respecto de la nueva voz de Minnie Mouse porque hay que recordar que Disney está todavía en producción de dos series en donde la ratoncita participa que son Mickey Aventuras sobre Ruedas o Mickey Los Superpilotos como se conoce en España y también los cortos de Mickey Mouse que por cierto acaba de salir un corto con su voz hace un par de días un corto muy muy bello por cierto yo criticaba los cortos de Mickey Mouse y decía que hay cortos que son buenos y otros que son malos pues está muy bonito el corto el último que sacaron que se llama Carried Away me parece el título y sale cantando Lucy Taylor como Minnie Mouse una canción muy bonita con lo que lee y pues hay que quedarse con ese recuerdo lo que ella hizo pues sigue vivo en todos los ya sea videos o capítulos de serie de televisión y de películas algunas películas medio metrajes en las cuales ella participó así se recordará a Lucy Taylor una actriz bastante talentosa me gustaba mucho su trabajo con Minnie Mouse era muy buena como Minnie Mouse y pues así se recordará a Lucy Taylor muchos actores he estado leyendo que están dando sus condolencias y pues se ve que era una persona muy querida en el medio y bueno pues que descanse en paz Lucy Taylor la voz de Minnie Mouse y después de darles esta noticia pues les digo hasta pronto y nos vemos en el próximo video y nos vemos Gracias por ver el video.